de las vías del suroeste en las en este hecho que se dio en la vía que comunica Titiribí con el corregimiento de Albania, falleció el conductor de un taxi luego de recibir dos disparos se calcula que pudieron haber sido atracados entre 20 y 25 motos y unos 6 u 8 vehículos, pero hasta el momento no se ha registrado la primera denuncia por este hecho, estamos hablando de una estructura que tiene incidencia en los límites de Amagá con Caldas y estas estructuras están disputando esa intención de control territorial Se han generado sobre las vías del suroeste antioqueño atracos que han generado incluso pérdidas de vidas humanas Los mandatarios del suroeste solicitan mayor presencia de la fuerza pública en los corredores viales que garantice seguridad en la región La reding ... ... ... ... ¡Gracias!